El grupo Son Palma me recuerda como cuando en un pasillo de codiscos se encontró Gustavo el Loco Quintero y el doctor Álvaro Arango con el periodista Elkin Mesa y le dijo Gustavo tu agrupación tiene una característica, todos son profesionales, entonces colócala los graduados de Colombia y así se quedaron la agrupación de Gustavo Quintero y hoy recuerdo con Son Palma precisamente ese episodio, ellos todos son profesionales aparte de ser muy jóvenes todos, entonces hacen un alto en el camino, le ponen freno de mano a sus profesiones y ensayan cotidianamente para que constantemente suene mejor Son Palma, aquí hay profesionales en la administración, hay hasta ingenieros de Hidroituango, hay docentes, hay estudiantes y yo le voy a pedir a la agrupación de Cheo y Tony que me haga una bullita para darle la bienvenida a Son Palma. Vicky, muy pero muy buenas noches, bienvenida a la viejoteca de Telemedellín. Muchas gracias a ustedes por permitirnos tener este espacio. Felicitaciones, qué sonido tan extraordinario el que tienen. Muchas gracias, espero que en la casa también lo estén disfrutando bastante. No, claro que sí, pero no en la casa de ustedes, en la casa de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, es que hay un caso muy curioso, cuando yo empecé con la tarea de la viejoteca mi señora esposa me dijo, usted sí va a tener orquestas para ese programa, teníamos 28 orquestas y ya medio Medellín tiene orquesta y el otro medio quiere venir a bailar a la viejoteca cuando pase esto del virus. Vicky, sus números telefónicos y sus redes sociales. El número telefónico es 300-386-3544, ahí les contesta Juan, que es el director de este grupo, redes sociales, arroba Son Palma Music, Instagram, Facebook, igual Son Palma Music y en YouTube también pueden ver nuestras presentaciones, Son Palma. Bueno, es que me dicen del máster que usted tiene una voz muy linda, que ¿por qué no repite más cadenciosamente el número telefónico? Claro que sí, 300-386-3544. Felicitaciones a Son Palma, qué agrupación tan linda.